El tordo chaqueño o tordo chopi o mirlo chashua es propia de América del Sur, es la única especie del género Ignorim moxar. Se encuentra en el este y sur de Brasil, el norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en una muy pequeña zona del sudeste de Perú. Su hábitat natural son la selva húmeda, tropicales y la sabana. El macho y la hembra son similares y el macho es un poco más grande que la hembra. Por su belleza y su canto, es considerado por muchos como uno de los más melodiosos de Brasil. Se ha convertido en un ave buscada y codiciada por personas particulares. Como consecuencia sufre el tráfico ilegal de animales salvajes. Es similar a un estornino. Vale recordar que la referencia a ave europea era común, pues los ornitólogos que describieron por primera vez estas especies asociaban y hacían referencia a aves europeas. Esta ave, el tordo chaqueño, es omnívoro. Se alimenta de frutas, semillas, insectos, arañas y otros invertebrados. También coco maduro de la palmera buruti. Atrapa insectos al vuelo y utiliza restos de maíz cerca de hogares humanos o de sentillas semillas recién plantadas. Alcanza la madurez sexual a los 18 meses. Anida en árboles huecos, troncos de palmera, nidos de pájaros carpinteros, en postes. También anida en el interior de penachos de cocotero y en la densa copa de los pinos. Utilizando también nidos abandonados de horneros. También ocupa huecos en vallancos y de termita. En ocasiones construye un nido abierto, situado en la bifurcación de una rama. Cada puesta suele tener entre 3 y 4 huevos, con 2 a 3 puestas por temporada. Los polluelos nacen a los 14 días y permanecen en el nido unos 18 días. El macho ayuda a criar a los pichones.